Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Y una vez más estamos aquí para hablar de salud. Bienvenidos. Comenzamos la edición de hoy con nuestro asesor, el doctor Asaúr Jorge Chermeyan, quien nos habla sobre la participación de nuestros profesionales en un segmento donde brindaron y adquirieron conocimientos sobre la detección precoz del cáncer de colon en el Congreso Mundial de Endoscopía en Japón. El cáncer de colon es un tumor maligno del tubo digestivo grueso, de la parte del intestino grueso, que tiene la particularidad de que nosotros, desde la gastroenterología y particularmente desde la endoscopía digestiva, podemos detectar lesiones en forma precoz antes de que se transformen en malignas y de esa manera cortar ese círculo, ese camino, que si no de otra manera es inexorable. Y hay algunas cosas interesantes que han ocurrido en las últimas semanas, en este correr del año. Una de esas que les quiero contar fue el Congreso Mundial de Endoscopía que fue en Japón. Nos tocó participar en todo un segmento del Congreso dedicado exclusivamente al cáncer de colon y a las novedades del cáncer de colon. Y bueno, ahí nos hemos enfocado en diferentes áreas, particularmente lo que es la detección precoz. ¿Qué es la detección precoz? Acá en Uruguay lo sabemos muy bien porque hay todo un programa tanto a nivel del mutualismo como de salud pública y demás, que lo que busca es detectar esas lesiones. Quizás algunos escucharon hablar, quizás otros no, pero es algo que está muy difundido, el test de sangre oculta en materia fecal. O sea, un test que podemos buscar sangre en materia, sangre microscópica en materia. Y si ese test da positivo, vamos a ir a hacer lo que se llama la colonoscopía, que es un estudio, un procedimiento que a través de un instrumento con una cámara que va recorriendo el tubo digestivo, eso se hace bajo sedación, bajo anestesia y nos permite a nosotros encontrar esas lesiones que le decía preneoplásticas, o sea, premalignas. Esas lesiones que aparecen antes que el cáncer. Y que si nosotros las encontramos, las resecamos, o sea, las quitamos, anulamos el camino hacia el cáncer. En todo eso estuvimos dialogando, estuvimos trabajando con todo este grupo de colegas que constituye el comité para el screening. El screening es eso, es la detección de lesiones precoces a nivel de lo que son todas las organizaciones de endoscopía de América y del mundo entero. Realmente eso es muy interesante, nuestra idea también es trasladarlo acá al Uruguay, todos esos conocimientos adquiridos, poder interactuar en nuestro medio con la autoridad sanitaria y con diferentes actores. En eso estamos abocados, a eso estamos trabajando. Hace muchos años redactamos aquí en Uruguay con un grupo de colegas unas guías de manejo de esto. Hace particularmente cuatro años atrás se hicieron unas guías nuevas. Y bueno, la idea es seguir en ese camino para, como siempre hablamos, brindar una asistencia cada vez más integral, una asistencia cada vez más humana y más enfocada, como nos parece importante en el paciente, pero también en la familia y en la comunidad toda. Sobre cuáles son las estrategias para bajar de peso, nos informamos con nuestro asesor, el doctor Leonardo Sande. Cuando una persona pretende descender de peso y busca ayuda por este motivo, tenemos dos grandes caminos. Uno, reducir calorías totales en un plan de alimentación y acá entramos en los clásicos planes de adelgazamiento de 1.200 calorías, 1.800 o inclusive menos. O el segundo estrategia o el segundo camino es reducir los carbohidratos totales de la dieta. En este grupo tenemos las estrategias low carb o bajas en carbohidratos que están tan de moda y tan popularizadas. Son buenas estrategias, son sostenibles y no solamente sirven para descender de peso, sino si son estrategias sostenibles a largo plazo, como un estilo de vida o una forma de alimentación. Porque estas estrategias bajas en carbohidratos no eliminan la totalidad de los carbohidratos, sino permite un consumo aproximadamente de 100 gramos de carbohidratos diarios. Esto nos permite consumir algún polisacario en forma de tostada, galletas, por qué no alguna porción pequeña de arroz o pasta. También permite consumir frutas, verduras feculosas, incluso las que tienen carbohidratos como calabaza, zanahoria, remolachas, entre otras. Con una alimentación balanceada vamos a tener un aporte de vitaminas y minerales que lo va a hacer seguro y este tipo de estrategias no requiere suplementación, como en el caso de las estrategias cetogénicas. Son una buena estrategia para descender de peso y también para mantener. Una vez que la persona logra un peso adecuado, solamente es elevar un poco más el nivel de carbohidratos diarios para que pueda sostener los logros obtenidos durante el proceso de adelgazamiento. Presento CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. El tema que aborda hoy la doctora Magdalena Yovanova, especialista en medicina sexual y sexología, es el trastorno del bajo deseo sexual en la mujer menopáusica y cuáles son las causas de esta patología. En la menopausia, el ovario deja, cesa su función. Esto significa que el ovario deja de producir abruptamente tres hormonas, básicamente, que son el estrógeno, la progesterona y un poquito de andrógenos que producimos las mujeres. Básicamente un poquito de testosterona, como en los hombres, muchísimo menos que en los varones, pero un poquito producimos, que es una hormona del deseo. Fuera de la esfera sexual empiezan las tuforadas o sudores, como las mujeres suelen decir, o bochornos. Empiezan también trastornos del humor, muchas veces depresión, angustia, ansiedad, insomnio. Y en la sexualidad, no solamente la falta de deseo sexual, sino también la falta de lubricación, con la consiguiente dispareunia, que es el dolor a la penetración. Y esto es muy importante y relevante. También empiezan las infecciones urinarias a repetición y también genitales. ¿Por qué? Porque la vagina se atrofia, empieza una atrofia vaginal progresiva, al no tener el estímulo de la hormona estrógena. Por tanto, esto requiere tratamiento. Toda mujer debe ser pasible de tratamiento con hormonoterapia, si no está contraindicada. Y en la mayoría de los casos no lo está. Siempre y cuando no hayan pasado 10 años de menopausia, la mujer puede recibir terapia de reemplazo hormonal sistémica. Y muchas veces, lo primero es la local, recibir estrógenos locales. Porque lo que sí no se puede tolerar y naturalizar es el dolor. Y eso es una cosa que muchas veces las mujeres vienen naturalizando desde siempre. En una cultura como la nuestra, ya la Biblia decía, parirás con dolor. Y el hecho de naturalizar el dolor es una cosa cultural que lamentablemente ha pesado durante mucho tiempo y muchas generaciones. Pues no se debe naturalizar el dolor. Si hay mujeres que sienten dolor a la penetración, no lo deben sentir. Por tanto, es lo primero a tratar. Incluso antes de la falta S. Lo primero a tratar es el dolor. ¿Por qué? No solamente porque no es correcto. Si algo duele, algo pasa. El cuerpo avisa. Es una alarma. Por tanto, es necesario. Muchas veces, si la terapia hormonal sistémica no está indicada o si el tiempo que la administramos y la indicamos no es suficiente, iniciamos lo que sí, yo digo, inmediatamente, terapia estrogénica local para brindarle a la vagina lo que necesariamente debe tener. Darle nuevamente el trofismo que tenía previo a la menopausia. De esa manera, la mujer va a dejar de sentir dolor, va a adquirir nuevamente la vagina, las condiciones iniciales para poder soportar la penetración y no sufrir. Eso es lo primero que tenemos que hacer ante la dispareunia, que es otra disfunción sexual y muy importante en la mujer. Les recomendamos tener en casa el tensiómetro de brazo con tecnología 100% alemana. Así podrá saber con exactitud su presión arterial, detectar arritmias, evitar complicaciones y prevenir riesgos y enfermedades. Es ideal para personas con baja visión, cuenta con certificación Darlatu y tres años de garantía. Evite riesgos innecesarios y cuide su salud. Solicítelo al 092-133-700. En Emergencia 1 contamos con los servicios de salud de trabajo que brindan asesoramiento a las empresas con más de 50 empleados no solo para cumplir con la normativa, sino también para mejorar el entorno laboral. Estamos dispuestos a realizar consultas personalizadas para brindarles asesoramiento sobre estos temas. Muchas gracias. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Y en este espacio de odontología, la doctora Laura Sánchez nos dice qué es y cómo se realiza el remodelado gingival. El remodelado gingival se llama gingivectomía y es dibujar el contorneado de cada diente para que la sonrisa se vea más simétrica. Tenemos muchos pacientes que cuando sonríen muestran demasiada ansía, lo que se llama una sonrisa gingival, y eso, hablando claro, afea a la persona cuando se ríe y lo que hace es que tenga hábitos de no mostrar su sonrisa o sonreírse con todo su esplendor para de alguna manera intentar tapar esa falencia que siente el paciente. Con el remodelado, nosotros diseñamos que todos los dientes queden parejitos, que no quede un diente más largo, un diente más corto, y al lograr eso, lo que hacemos es que toda la sonrisa quede en armonía. El diseño se hace en el momento. En el momento, recuerden que estamos hablando de tratamientos que son en el acto, se hace el remodelamiento, lo realizamos con láser, la gingivectomía hoy por hoy en el consultorio la hacemos con láser, y es maravilloso porque tenemos la cicatrización al momento con láser y además el efecto analgesia. Es un procedimiento que no duele y en el momento le permite al paciente ya reincorporarse a su trabajo sin necesidad de ningún tipo de reposo, con el láser no lleva sutura ni lleva tampoco sangrado. Simplemente es tal cual como con un lapicito remodelar la ansía. Los cambios son excelentes y para todo lo que es el diseño de sonrisa y también para la colocación de carillas, es una técnica sencilla, indolora y que realmente realza toda la sonrisa de nuestros pacientes. Como siempre estamos a las órdenes y nos vemos en el próximo programa. Presentó CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Nos han llegado preguntas sobre con qué frecuencia se realiza el brushing progresivo y quien responde a este interrogante es Jimena Arias, especialista en diagnósticos capilares. Es importante no abusar de dicha práctica, ya que son productos alcalinos que para ingresar a nuestra fibra y modificarla deben abrir las cutículas de nuestro cabello. Esto genera que a medida que vamos repitiendo el procedimiento vayamos perdiendo camadas cuticulares, más la aplicación del calor y productos químicos que a veces no son los adecuados, generan que nuestra fibra se afine y no vuelva a tener el mismo brillo y suavidad. Dependiendo del tipo de químico que vayamos a utilizar, podemos esperar de 4 a 6 u 8 meses en poder repetir dicho procedimiento. Es muy importante respetar el tiempo de descanso para nuestra fibra, ya que si abusamos de estos, nuestro cabello acabará cortándose y no volverá a ser el mismo. Lo que nosotros recomendamos es utilizar productos orgánicos y no con formol, ya que van a otorgar otra parte cosmética y más suavidad de nuestro cabello. Recuerden, como siempre, estamos a las órdenes para poder realizar su diagnóstico y ayudarlo a cubrir sus necesidades. Y hoy la doctora Jaqueline Morales nos habla sobre las articulaciones de hombro y nos dice en qué casos se transforman en artrosis secundarias, así como también, cuál es la vía de tratamiento para estas patologías. La articulación del hombro es la única que no sufre una artrosis primaria, como lo pueden sufrir las demás articulaciones de nuestro cuerpo. Pero sí, si nosotros tenemos un golpe, un accidente, ahí se forma una artrosis secundaria, en donde hay un sufrimiento articular, con un crujido, con un criqueo de la articulación. Asociado a esto, la tendinitis del manguito de los rotadores, o si generalmente de supraespinoso o infraespinoso, la cual es muy dolorosa, tiene una recuperación increíble con la medicina regenerativa. ¿Por qué? Porque trabajamos sobre la parte tendinosa del manguito de los rotadores, tanto en la porción superior como en la porción inferior, la cual hace que los tendones vuelvan a recuperar la amplitud de rango y eviten tener el componente nocturno que hace que el paciente no lo deje dormir. Porque lo que dice el paciente, doctora, el dolor me espera en la cama. Es una patología muy difícil de sacar con medicina convencional. Y el consejito que les quiero dejar es que no dejen ante una patología de manguito de los rotadores, el hombro quieto o el hombro invalidado. Traten de moverlo, traten de realizar fisioterapia y concurran a médicos competentes en el área de medicina regenerativa que le van a solucionar el problema. Y en este segmento la doctora Iván Impalomeni nos habla sobre la importancia de la prevención del parto prematuro, respondiendo a las consultas que ustedes nos han hecho llegar. ¿Por qué nos interesa prevenir el parto prematuro? Porque es la primera causa de morbilidad, o sea, de enfermedades o de discapacidades asociadas a el nacer más temprano de lo debido. El parto prematuro puede ser prevenido tanto en el primer como en el segundo trimestre. Tenemos herramientas que nos permiten la prevención del parto prematuro. Y por eso es de vital importancia, dado que nuestra primera causa de tanto hemorragia cerebral, hemorragia digestiva, parálisis cerebral y retardo del desarrollo neurocognitivo. Es por eso que necesitamos prevenir este acontecimiento y lo podemos hacer en dos etapas. Una primera etapa es la medición del cuello por vía transvaginal en el screening de primer trimestre. ¿Por qué la vía transvaginal y no la vía transabdominal? Porque la vía transvaginal nos permite mucha mejor resolución en la medición del cuello del útero. Hay muchos estudios que confirman que la vía transvaginal es la vía de elección o el gold standard, como se dice, para la medición del cuello uterino. Sobre todo en pacientes que tienen historia de pérdida de embarazos o repetición en estadios tempranos del embarazo y en pacientes que tuvieron intervenciones en el cuello del útero. Pero esto es universal. ¿Por qué es universal? Porque también las secuelas son lo suficientemente severas como para implementar este estudio en una cantidad de pacientes importantes como para poder detectar una sola que va a tener ese parto prematuro extremo si lo hacemos en el primer trimestre. En el caso de que detectemos una paciente que tiene un cuello corto en el primer trimestre, lo que se realiza es un procedimiento llamado CERCLASH, que es el cierre del cuello uterino mediante una sutura que permite el cierre para que no se produzca el parto prematuro. En el segundo trimestre volvemos a medir el cuello uterino y también lo hacemos por vía transvaginal. Y esto lo hacemos porque también sabemos que la administración de progesterona por vía transvaginal, cuando obtenemos una medida del cuello menor a 25 milímetros, disminuye sustancialmente la cantidad de prematuros antes de la semana 34, que es nuestro límite o nuestro corte cuando la prematuridad es severa o no es severa. O sea, las secuelas son importantes o no. Entonces, no te olvides, en la semana 12 y en la semana 20 a 24, medida de cuello por vía transvaginal para prevenir la prematuridad. Por supuesto, quedamos a las órdenes por cualquier consulta y estamos aquí para mejorar tu embarazo y tu salud. Para mantener nuestras manos libres de virus, bacterias o sustancias contaminantes y nocivas para la piel, les recomendamos utilizar los guantes de látex sonitrilo. Son aptos para todo tipo de manipulación. Brindan una alta protección, son hipoalergénicos, además de muy cómodos. Solicítelos al 092-133-700 y recuerde que en Galeot tenemos todos los productos para su cuidado personal al mejor precio del mercado. Somos Emergencia 1. Cumplimos 20 años y lo festejamos con nuestro plan Media Cuota. Brindamos atención en emergencias y urgencias, en policlínicas y consultas telefónicas las 24 horas. Contamos con cobertura en el interior del país, carnet de salud y seguro de viaje internacional. Afiliate al 0800-8336. Contá con nosotros. Y hoy la doctora Gabriela Novello nos habla sobre la importancia del correcto diagnóstico para detectar las causas y el tratamiento de la tricotilomanía. Esta patología tiene una causa nerviosa. Es un tic que consiste en la extracción mecánica de la ceja o del cuero cabelludo, o sea, del pelo o del cuero cabelludo. Es más frecuente en mujeres, pero bueno, también los hombres pueden manifestar esta patología. En sí sucede ante una situación de estrés que puede ser por un cambio en el trabajo o a nivel de los estudiantes, durante el proceso tienen la forma de extracción mecánica de esta zona. El diagnóstico es fundamental para lograr una reversión de esta patología de forma precoz. Y en conjunto es fundamental hacer el tratamiento, el seguimiento en conjunto con psiquiatra, ya que este tic nervioso hay que erradicarlo para que de esta forma no genera una lesión morfológica del vulgo piloso. Con el correr de los años, si esta patología sigue su curso, la morfología del vulgo piloso se puede ver afectada y puede llegar en algún momento a no recuperarse, quedando una zona de tejido fibroso a nivel del área de extracción continua y por lo tanto queda una cicatriz en la zona sin una recuperación del cuero cabelludo. Una vez que el paciente se recuperó de su patología de base, de la patología nerviosa o psicológica, que ya no realiza más la extracción mecánica y estamos en una etapa en la cual ya no hay una recuperación del vulgo piloso, se puede plantear realizar la recuperación del área mediante un implante microquirúrgico a nivel del cuero cabelludo. Destacamos que esta patología, una vez que ya está instalada y el paciente se ve con una pérdida importante del cuero cabelludo, presenta angustia, presenta ansiedad, porque muchas veces queda una secuela con alopecia que es muy importante. Entonces, una vez que el paciente ya logró erradicar esta manifestación continua de extracción mecánica, o sea, este tic nervioso, psicoemocional y ya está en etapa de recuperación, se puede lograr revertir y recuperar esta área estética morfológica importante como es la ceja y el cuero cabelludo. Y continuamos informándonos sobre diabetes con la doctora Natalia Miranda, que hoy se refiere a cómo controlar y corregir la hipoglucemia. Durante años la hipoglucemia ha sido el gran enemigo del buen control glucémico. ¿Por qué? Porque es un evento muy desagradable que tanto las personas que viven con diabetes como sus familiares, muchas veces prefirieron tener niveles algo altos de glucemia para no padecer episodios de hipoglucemia. Existen tres niveles de hipoglucemia. El nivel 1, que es aquel nivel de glucemia que está por debajo de 70 miligramos por decilitro, hipoglucemia nivel 2, con niveles de glucemia capilar menores a 54 miligramos por decilitro, y la hipoglucemia nivel 3, que es aquella que, sin importar el valor, requiere el apoyo de una tercera persona para que la persona pueda salir de ese hipoglucemia. Es decir, el paciente no se puede ayudar a sí mismo. ¿Cuáles son los síntomas que nos deben advertir acerca de una hipoglucemia? Bueno, los más comunes son el temblor, la sudoración fría, las palpitaciones, el enlentecimiento mental o aturdimiento o mareos, el apetito incrementado, entre otros. Ante cualquiera de estos síntomas hay que hablar que lo primero que hay que hacer es confirmarla. Por eso, glucemia capilar de por medio y confirmada, la hipoglucemia menor a 70, el siguiente paso es corregirla. Hablemos de cómo corregir correctamente una hipoglucemia. Lo primero y principal es que no debemos comer nada de inmediato. El primer paso es tomar un líquido azucarado. ¿Cuáles son los líquidos recomendados? Bueno, puede ser agua, simplemente con dos cucharadas de azúcar, o un jugo azucarado de frutas, como puede ser un juguito de caja que trae 20 gramos de hidratos de carbono, con 15 o 20 gramos vamos a estar bien, o una bebida gaseosa no dietética que contiene aproximadamente una bebida de 200 mililitros, la misma cantidad de hidratos de carbono que el jugo. Luego de tomar este jugo o este agua o gaseosa azucaradas, esperamos 15 minutos y volvemos a medir. Si medimos y ya estamos fuera de la hipoglucemia, estamos en un nivel de seguridad mayor a 70, no terminó de corregirse la hipoglucemia. Salimos del peor riesgo. La glucemia ya no está en hipoglucemia, pero si no damos un paso más podemos volver a caer en hipoglucemia. Corresponde entonces ahora consumir hidratos de carbono más complejos, como pueden ser galletitas saladas, 4 a 6 galletitas, o puede ser una o dos tostadas, o puede ser también un lácteo. Todos son hidratos de carbono de absorción lenta que evitarán volver a caer en una hipoglucemia. Ni que hablar que además, luego de cada episodio de hipoglucemia, el aprendizaje debe ser realmente fructífero. ¿Para qué? Para prevenir nuevos episodios. Es decir, que analizar por qué tuve esta hipoglucemia es fundamental. Y en eso, tanto la persona como la familia deberán valorar si es que se realizó una dosis incorrecta de insulina, si es que se realizó una actividad física que no estaba planificada, que se omitió alguna comida, entre otras causas. Ni que hablar que hablaremos más de hipoglucemia en otros programas, porque es un tema de altísima relevancia para las personas que viven con diabetes. En esta oportunidad vamos a hablar de qué son las convulsiones. Las convulsiones tienen dos etapas. Una primera etapa, que son los movimientos anormales. Y una segunda etapa, es cuando el paciente queda como dormido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde casa? Lo principal es llamar a una emergencia. La emergencia 1 recibirá ese llamado y a través del triage lo catalogará como clave 1. En esta etapa de movimientos anormales, ¿qué debemos de hacer? Tratar de que nuestro paciente, de que nuestro amigo, de que nuestro compañero, no sufra traumatismos, no se golpee. No introducir nada en la boca. En una segunda etapa, el paciente va a quedar como dormido. ¿Pero qué es necesario aquí? Constatar que respira. Porque él va a quedar como dormido. Entonces ahora, lo tenemos que poner en posición de seguridad. ¿Qué es la posición de seguridad? Es muy fácil y se van a acordar. Es ponerlo de costado. Mientras hablamos con la emergencia 1 y el paciente está dormido, pero respira, el móvil va a estar en camino y el médico coordinador va a estar dando las instrucciones prearribo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que es muy importante. Si el paciente queda dormido y no respira, debemos empezar con las maniobras de reanimación. Las convulsiones son muy frecuentes. Por eso es tan importante saber identificarlas y saber cómo actuar. Desde aquí, desde Emergencia 1, saben que pueden contar con nosotros. El próximo 13 de octubre, de 16 a 19 horas, en el Hotel NH Columbia, se realiza por primera vez el Showroom Internacional de Moda Argentina Edición Montevideo, donde participarán destacados diseñadores, así como también mi estilista Julio César Galloso, quien será el encargado de peinar y maquillar a todas las modelos. Los invitamos a participar de este evento gratuito el próximo 13 de octubre, de 16 a 19 horas. Y de esta manera nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias!